Finalmente se devela el verdadero interés que tiene el gobierno de Arce Catacora y su partido político del MAS. El senador Félix Aspi acaba de sacar a la luz pública la verdadera intención, la intención de fondo que tiene el gobierno, que es el de quitarle la tuición que tiene Abdecoca en la ciudad de La Paz, estas tierras ancestrales que han sido productoras de la hoja de coca en los Yunga, y hoy día, libre de cuerpo y alma, plantea que sea el gobierno el que se haga cargo de la comercialización de la hoja de coca que está bajo la tuición de Abdecoca. Obviamente sabemos que fruto de ello, en un lapso de un año, lo van a pasar a la administración del Chapare. Para nadie es desconocido que el mismo gobierno ha dicho que Abdecoca mueve o tiene un movimiento económico de más de 3.100 millones de bolivianos al día. Entonces aquí no hay secreto, aquí lo que le interesa al gobierno es ganarse esa platita, administrar esa platita, despilfarrar esa platita, y qué bien que lo quiere hacer traicionando a su propio departamento. No sean abusivos, señores, y denle al César lo que le corresponde. Abdecoca, tradicionalmente, son los dueños de la comercialización, de la producción de esa hoja de coca en La Paz, no quieran primero capturarla, quitarla, para después traspasársela a los cocaleros del Chapare.